I am your own I got it To shield the blood This is your holy Holy soul of you Yeah Around the world Llama a mi cuando te sientas mal Aguante las ganas Y ahogate en un mar Te lágrimas No llores mas Por lo que queda en tu alma Llama a mi nombre Llama a mi cuando te sientas mal Y no aguante las ganas Y ahogate en un mar Te lágrimas No llores mas Por lo que queda en tu alma Llama a mi nombre 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 Oye Imanuel Hijo de David En misericordia de mi La llama a mi La llama a mi Mi Holy Spirit I am so thirsty I am so needy So worthy I am so thirsty And so thirsty And so needy Como con mi Holy Spirit Yeah I am so thirsty Yeah I am so thirsty I am so thirsty You are worthy You look so worthy You look so holy So thirsty So thirsty So needy Como con mi Holy Spirit I am so thirsty I am so hungry Llama a mi cuando te sientas mal Y no aguante las ganas Y ahogate en un mar Te lágrimas No llores mas Por lo que quede en tu alma Clama a mi nombre Clama a mi cuando te sientas mal Y no aguante las ganas Y ahogate en un mar Te lágrimas No llores mas Por lo que quede en tu alma Clama a mi nombre Siempre Clama a mi nombre Clama a mi nombre Clama a mi nombre Yeah 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 Oye Ima Inuel El Hijo de David En misericordia de mi Ayala Flaming fire Around the world Mr. Q you know Fortune Factory El que llama a sus ángeles espíritu Y a sus ministros Llamas de fuego Yes sir Por lo que quede en tu alma Clama a mi cuando te sientas mal Y no aguante las ganas Y ahogate en un mar De lágrimas No llores mas Por lo que quede en tu alma Clama a mi nombre Y solo Y no aguante la